Horóscopo Capricornio, te digo, quién es la persona que gusta de ti, de qué debes tener cuidado, y un mensajito extra al final, así que no te lo pierdas. Iniciales mágicas de poder, la S, la A. El número es el número 10. Consejo astral y espiritual que tienen mis guías para darte, Capri. Te lo estoy despiando por ahí, huepucha, alguien te espía, vigila lo que haces, todo el tiempo quiere saber de ti, quiere saber qué estás haciendo, qué hiciste, si saliste con uno o con otro, si te viste con fulana, con sultana, esa persona quiere saber absolutamente todo de ti, eres como su hobby, le gusta hablar de ti, le gusta saber dónde estás, le gusta todo el tiempo estar enterado, enterada de ti. Sí, listo, te hago saber que si quieres generar algo en una persona, hazlo porque esa persona te vigila, te vigila y si es esa persona que tú estás pensando en este momento, si es esa persona la que te está vigilando, esa persona que tuvo que ver contigo, claro que sí, es esa persona la que te vigila. ¿Quién es la persona que gusta de ti? ¿Quién es la persona que gusta de ti? Aún no logra olvidarte, muy probablemente sea la misma que te está espiando, digo muy probable porque no es para todos, listo, ¿por qué te digo esto? Porque es alguien que te ve porque no puede acercarse. Si estás preguntando por alguien en este preciso momento que te interesa, vamos a ver qué piensa esa persona de ti. Bueno, esa persona piensa que eres muy linda, muy lindo, que eres una persona como de altos gustos, que eres una persona de dinero. Piensa también que te pretenden bastante, piensa como que huepucha, esta persona todo el mundo le persigue, como que se siente un poco inferior al acercarse a ti. Es una persona que siempre ha tenido la intención de ti también, así que dice que más o menos en el mes de mayo como que entre ustedes puede pasar algo. Por ahora veo un poco congelada la situación, el azul de toda la carta representa poca probabilidad de que pase, pero el color amarillo habla de calidez, habla de que dentro de un poco tiempo, listo, más o menos, digo mayo, listo, mayo, junio, cuando empieza el sol como a llegar, es cuando esto va a ocurrir entre ustedes. Si sales con alguien en este momento, tres de pentáculos, es una persona que tiene que ver con altas finanzas o que tiene bastante dinero, que generalmente su forma de ser es una persona de pronto un poco simple o rígida o muy ocupada, que realmente destina poco tiempo para la conexión. Situación que debes tratar de entender porque es una persona que gracias a eso está donde está. Si tú tienes hijos, esa persona tiene hijos, también es un aspecto que hay que saber hablar desde el principio, porque veo que esta situación más la de la otra persona puede como que cruzarse en ese momento o en la tuya, no se puede cruzar en ese momento. Dice que las cosas van a ir bien, sin embargo, hay que hablar. Si se habla y se coordina bien desde el inicio, no tendrán ningún problema más adelante. Así que tranquilos, tranquilas, listo. Parejas, nueve de copas, definitivamente buenas relaciones, buenos sentimientos, hay coordinación, se empezaron a llevar bien el uno con el otro, ya no hay celos, ya no hay intranquilidad, más bien hay ganas de salir adelante, ganas de que el uno luche, de que el otro también, ganas de impulsar hacia adelante. Eso está genial, no veo de pronto esa situación de que hay, no, mi rival, con quien está saliendo, no. Tu pareja está totalmente armoniosa en este momento, más bien te veo de pronto a ti como que buscándole entre cosas algo, pero no encontrarás nada. Dice que esta es una persona que ahorita mismo se siente bien contigo. Quiero que veas esto, quiero que veas esto, es la misma carta en diferente tarot. Lo que te está diciendo, una expareja es la persona que te espía, una expareja o una persona con la que tuviste algo hace un tiempo es la persona que te espía, la persona que te ve, la persona que te vigila, la persona que está totalmente al tanto de ti, la persona que te analiza, que todo el tiempo está ahí pendiente, observando, mirando qué haces y qué no haces. No te supera, ni creo que te va a superar durante un largo tiempo, porque esta es una persona que en su momento no aprovechó y el que no aprovecha se lamentará toda la vida. Es que si te contacta o no, ten cuidado porque sí, muy probablemente te contacta. Muy probablemente esa persona te contacte. Mucho cuidado, mucha atención, mucho ojo. ¿Cuál es el consejo final que te dan mis guías espirituales? Y quiero darte tres. Escoge una carta y la carta que tú escojas es el consejo para ti. Escogiste la carta número uno, tu consejo es rey de báculos. Camina hacia adelante con autoridad, deja atrás lo que tengas que dejar, aliviana los besos. Porque el triunfo que te espera no es para todo el mundo. Consejo número dos, justicia, todo se alineará a ti y ante tus ojos verás a quien te hizo daño caer. Es como si alguien buscara tu perdón o alguien buscara tu atención, como que alguien regresa como siempre lo quisiste. Finalmente, el rey de espadas. La autoridad y pensar muy bien con cabeza fría será clave para ti. Me está diciendo con el rey de espadas que es una persona muy rígida y que analiza y piensa muy bien las cosas, sobre todo antes de firmar, de prestar dineros o de dar un sí para una relación. Piénsalo dos veces. Es todo lo que tengo para ti. Nos vemos en los en vivos. Como siempre, Facebook e Instagram. Chau, chau. Dios los bendiga.